Claro. Sí, 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 a mí también. La reina de Sofía. Y Sonia, ¿sabes qué significa también se celebra el mismo día que Sofía? ¿Sí? ¿Qué día es el 18 de septiembre? No sé si es 16 o 18 de septiembre. Yo tengo 9 y ella también 9. ¿Y la comunión cuándo? Están con mapos libres. Yo me repito. ¿Sí? Y ella está repitiendo. No van a catequesis. Le voy a hacer una comunión sin iglesia, una fiestecilla. Ahí. Y voy a ir. No. No. Ok. Gracias.